El Sirenito El Sirenito Tú siempre tan chambeadora, sabemos que andabas en la Unión Americana trabajando y bastante No, sigo allá, de hecho ya estoy viviendo allá, sí, allá tengo mis programas de televisión Y vamos por la cuarta temporada del programa donde estamos Ya más tengo talento, mucho talento en Estrella TV Y nos está yendo bastante, bastante bien por los United Y bueno, y feliz de que me sigan llamando aquí a mi país, que tanto amo Con esta producción del Sirenito, que bueno, está bien, bien, bien monta la obra, bien monta Creo que está muy divertida, un gran elenco, pues ya sabes, unos monstruos de la comedia Como son el Loco Valdés, el señor Alejandro Suárez Y bueno, Albertano, Ninel Conde, Guapuras también Ninel Conde que tiene una cinturita así Raquel Vigorra, pues mucha gente, muchas sorpresas Siempre, siempre es un agasajo, es un agasajo venir a hacer reír a la gente Es algo maravilloso Además que ahorita hay una tierra que lo quiere mucho Aquí una tierra, aquí vive mi hija, aquí nació mi nieto Y ahí vienen ahorita ¿De dónde viene, juega? Hi, yo vengo de Utah Ah, eso deja mucho dinero ¿Y tu marido de dónde viene? Oh, no, sorry, yo no es mi marido No, este es mi amante Qué gusto saludarlos y qué bonitos son La mega canal con todo cariño del maravilloso y único en el mundo Loco Valdés Gracias Margarita ¿Cámara no armando? Oiga, antes de aquí otra cosa Pasa por cierto, muchas gracias a los empresarios que trajeron esta obra de teatro Que nos dieron el acceso para estar Oiga, pero el que sí Mire, don Alejandro Suárez Vean nada más estas imágenes Le quisimos preguntar algo Y aprendió la huida Mire, mi queridísimo señor Suárez Ya no está en edad para andar corriendo así Mire, se me va de boca Y ni los dientes recupera ni pa' meter las manos Porque si no Ya ni la Lady Gaga Don Alejandro Suárez Dígale por favor a la puchunguita Que no le haga hacer estos ridículos en la vida ¡Qué barbaridad! Pero mis respetos para el Loco Valdés Señorón, figurón Él sí Apréndale algo, don Alejandro ¡Qué barbaridad! Bueno, pues hasta aquí la información de los espectáculos Que tenga una excelente noche Mi queridísimo Adán Yo regreso contigo Del otro lado del estudio Pero no sin antes decirte que mañana tenemos entrevista exclusiva Con el doctor César Lozano ¡Sí! Aquí en Megacanal sí tenemos exclusivas Cuídense de mucho Señor Olvera Regreso con usted Del otro lado del estudio ¡Hm!